1. Desde agosto del año pasado que el rey Juan Carlos no vive en España. Se ha trasladado a Abu Dhabi, a un lujoso departamento adquirido durante sus años como monarca, para pasar ahí un tiempo y reflexionar sobre sus acciones ilegales. El escándalo desatado por los constantes hechos de corrupción hicieron que el rey Juan Carlos viera el exilio como la mejor alternativa. Desde esa fecha no ha vuelto nunca más a su tierra natal, tampoco ha visto a su familia completa, solo recibe videollamadas. Hace unos días que la infanta Cristina y Elena fueron a visitar a su padre. Felipe VI no ha ido a verlo en ningún momento, está muy ocupado intentando reparar el daño. Lo cierto es que, durante este tiempo, poco ha trascendido sobre la verdadera condición del rey Juan Carlos como está, qué hace en su día a día, con quien habla, piensa volver alguna vez a España, son preguntas que quizás jamás obtengan una respuesta. Ni siquiera para la celebración de la Navidad ha asomado un solo pie al país. Tampoco lo ha hecho en noviembre cuando se cumplieron 42 años de su nombramiento como monarca. Un motivo muy justificado debe estar tras estas ausencias. El rey Juan Carlos, acostumbrado a recibir visitas de todo el mundo, ha tenido que privarse de su mayor goce. No recibe visitas y tampoco está en pleno contacto con las noticias y prensa, según lo trascendido por informantes cercanos, pero ahora se reveló que hay una persona que habría ido a visitarlo, incluso más que sus propias hijas. Hablamos de su médico, amigo y consejero Manuel Sánchez, un especialista en nutrición que ha cuidado de la salud del emérito. Desde el año 2000, está al pendiente de todos sus cuidados, lleva registro de las dietas, ejercicios y rutinas que el rey debe cumplir para sobrellevar su edad de forma saludable. Manuel Sánchez sería la persona que más ha estado en contacto con él, viajando incluso una vez al mes. Se ve que la familia no solo es aquella que comparte lazos sanguíneos, más cuando se trata de... Manuel Sánchez era la persona que más ha estado en contacto con él. Manuel Sánchez era la persona que más ha estado en contacto con él.